relación alguna entre los dos gobiernos y Franklin Delano Roosevelt fue el único que decidió tratar de acabar con este bloqueo. Stalin impulsó la industria y esta nueva situación pronto atrajo a expertos norteamericanos. Algunos se llevaron con ellos a sus familias. Mientras que los músculos soviéticos realizaban grandes esfuerzos para construir presas y altos hornos, las corporaciones americanas enviaban hábiles ingenieros a trabajar allí, pero con contrato. La ideología comunista no les preocupaba. A diferencia de los rusos, eran libres para marcharse cuando el trabajo hubiera terminado. Stalin era el artífice de un plan económico. Un tirano que no toleraba fallos o críticas. Los campos de propiedad privada se convirtieron en llanuras colectivizadas. El precio que hubo que pagar por la colectivización fue el asesinato de millones de campesinos y una nueva hambruna. La verdad se mantenía en secreto. La gente en realidad desconocía todos estos detalles desagradables. Todos los logros le fueron atribuidos a las iniciativas propuestas por Stalin. Quienes sabían que no era así, callaron. Sabían que si hablaban, serían encarcelados y asesinados. Era un régimen de terror. Así era el socialismo en un país. En diez años, la producción de la industria pesada se duplicó. Stalin pensaba que, si deseaba obtener el apoyo público para lo que estaba haciendo, que era una política muy dura, tenía que convencer a una gran cantidad de personas, al pueblo llano y a los miembros del partido, de que Rusia se encontraba frente a una conspiración orquestada por las principales potencias capitalistas para minar el gobierno soviético por medio del espionaje. Los antiguos camaradas de Lenin se confesaron autores de crímenes imaginarios. Podía verlos ahí, con sus rostros pálidos, sus labios temblorosos y sus ojos evasivos. Eran los rostros de unos hombres que, si no habían sido torturados, al menos sí aterrorizados de muchos otros modos. A menudo les amenazaban con tomar represalias con sus familias y no confesaban. Los juicios de Moscú dieron al traste con algunas de las ilusiones extranjeras. La Unión Soviética había demostrado ser un estado policial y no un paraíso para los trabajadores. Pero incluso en Estados Unidos, miles de personas permanecieron fieles al sueño comunista. En los años 30, Moscú hizo un llamamiento al Frente Popular de la Izquierda contra Hitler y el fascismo. Dentro de los escuelos gigantes, los cohorts de comunismo se reunieron en el cuadro de Paterson. La lucha contra la difusión del fascismo se convirtió en la gran causa común tanto para los socialistas como para los comunistas. Las dudas sobre Stalin se disiparon. En España, voluntarios procedentes de todo el mundo se congregaron para oponerse a la rebelión fascista emprendida por Franco. Hitler y Mussolini proporcionaban armas al dictador español. En Alemania, los nazis se estaban rearmando. Hitler no ocultaba su ambición de dominar Europa y después el mundo entero. Roosevelt quería mantenerse al margen de cualquier guerra en Europa. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, confiaba en que Hitler se atendría a razones. En septiembre de 1938, Chamberlain voló a Múnich. La guerra no tardaría en estallar, ya que Alemania se estaba preparando para invadir Checoslovaquia. No obstante, Chamberlain estaba decidido a aplacar a Hitler. En Múnich, Gran Bretaña, Francia e Italia autorizaron a Hitler para que se apropiara de la zona checa de los sudetes, con su minoría alemana. Los aliados de Checoslovaquia la habían abandonado. En Moscú, Stalin aprendió algo de la reunión de Múnich. Llegó a la conclusión de que las democracias occidentales nunca le harían frente a Hitler. Stalin planeó un desesperado golpe diplomático. Fascistas y comunistas enemigos acérrimos estaban a punto de abrazarse. Hitler envió a Ribbentrop, su ministro de Asuntos Exteriores, a Moscú. El ministro de Exteriores soviético, Molotov, firmó el pacto germano-soviético. Occidente estaba consternado. Después de firmar el pacto, escuché esto de boca del propio Stalin, que nos visitaba en casa con mucha frecuencia. Necesitamos ganar tiempo. Al menos dos años de tiempo. Solo entonces la Unión Soviética podrá defenderse de Alemania. Septiembre de 1939. Hitler invade Polonia. Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra al agresor. Demasiado tarde para salvar a Polonia. Derrotada, Polonia desapareció del mapa. Alemania y Rusia habían conspirado contra ella. Nikita Khrushchev supervisaba a los ocupantes comunistas de la parte oriental de Polonia. Estaban tomando posesión de provincias que en un tiempo gobernaron los tares. El pacto germano-soviético dejó a Stalin el camino libre para apoderarse de Lituania, Letonia y Estonia. Los estados bálticos volvían a estar bajo la dominación rusa. Al invadir Finlandia, Stalin había atentado contra el mundo. La Unión Soviética se construyó por una dictadura. Una dictadura tan absoluta como cualquier otra dictadura del mundo. En 1940, Hitler ataca a Europa Occidental. A mediados...